Buenas tardes, público presente, pueblo salaceño, equipo deportivo, equipo de arte, profesor deportistas, profesor Rolando Rojas, licenciado, profesor conocido como deportista de nuestro municipio, conocido como el hombre deportivo, nuestro gran y querido alcalde de nuestro municipio Pedro Salazar, como lo es, nuestro gran amigo, el profesor Carlos Castillo Cancha, pido un gran aplauso para él. Mi querida familia presente, mis hermanos, señor presidente de la Cámara Municipal, señor concejal, y más miembros que nos acompañan aquí, señor director de la Academia, profesor Oiga, un gran deportista de este estado, que acompañó a nuestro candidato y actualmente alcalde en una contienda electoral que porvenó hace poco tiempo y cual fue victorioso, el cual tiene que dar enmarcado en nuestros corazones, nuestro amigo conocido como Carlos Castillo Cancha, porque realmente merece que lo ayudemos, merece de verdad que colaboremos con él, en su gestión de gobierno. El ha llamado al diablo, el ha llamado a la unión para hacer un mejor gobierno para nuestro municipio, que realmente lo requiere, porque nuestro municipio es algo de nosotros, o sea, la seña, y es por lo cual va a quedar marcado en nuestros corazones su gestión de gobierno. Porque realmente lo quiere hacer con todo el corazón y con toda la humildad posible para que se haga realidad su gran evento de gobierno. Y invitamos, como él lo menciona, a todos los demás empresarios a que se unan a estos tipos de eventos para que realmente enalteja el deporte, el deporte de nuestro municipio es algo fundamental para nuestro, para nuestra zaraza. Porque el deporte realmente incluye y fundamenta mucho a la juventud. Del deporte logramos la asesoración, del deporte, del deporte se logra la educación, del deporte se logra muchas cosas. Y como lo tenemos, como bien lo conocemos, un gobernador deportista, como es nuestro gobernador José Básquez, el cual le pido un gran aplauso para él. Como mencioné anteriormente, el deporte es algo muy fundamental y existen los puntos para el deporte deportista. Es por eso que estos eventos son importantes para nuestro municipio y seguiremos dando lo mejor y lo mejor a Rita Salaz. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Daniel Nacer, por hacer este posible tema.